Yo soy el aventurero, el mundo me importa por... Hola amigos de Bravísimo, yo soy Carlos Fernández y quiero contarles acerca del emprendimiento que tengo como mariachi. Bueno, antes de ser mariachi me dedicaba a hacer muchos, muchos trabajos, trabajaba en bares, también estudiaba, estudia actuación, estudia algo de música. Bueno, yo inicié en el mariachi más o menos a los 26 años, pero desde muy pequeño cantaba y me encantaba la música ranchera. Y ya más grandecito decidí, digamos, buscar la oportunidad de cantar en un mariachi y cuando me presenté la primera vez que fue en un bar acá en Bogotá, pues a la gente, obviamente a los dueños, a los propietarios les encantó y me dijeron, listo, quedaste. Y ahí empezó, digamos, el emprendimiento como mariachi. Antes de la pandemia yo trabajaba particularmente, yo trabajaba en un sitio, en la zona rosa de Bogotá, trabajaba desde los miércoles hasta los domingos, también íbamos a ferias de pueblos, trabajábamos en eventos, serenatas también así, para particulares, en los apartamentos, en los conjuntos, las zonas residenciales. Hasta que llegó esta pandemia y nos paralizó a casi todos, pero digamos que al gremio que más afectó fue el gremio de los músicos, nosotros fuimos los más afectados, bueno, y los artistas en general. Las cuentas sí no pararon, ¿no? Esas sí no pararon. Entonces decidimos empezar a hacer el proyecto de una forma virtual, donde no tuviéramos contacto con la gente, pero decidimos que por ahí era el camino. No nos podíamos reunir porque cada uno estaba en sus casas, entonces lo que hicimos fue, cuando los clientes nos pedían las canciones, cada uno grababa en su casa lo que le correspondía, y después hacíamos una mezcla y eso era lo que ya le llevábamos al cliente. Yo aparecía en vivo, saludaba, hola, ta, 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 y empezamos a mostrar las canciones. Nosotros ya podemos hacer eventos presenciales, pero obviamente con todas las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, vamos con nuestros tapabocas, cada uno, obviamente cuando yo voy a cantar, pues me lo quito. Las presentaciones no son tantas, no se está moviendo como quisiéramos, y eso sí, las cuentas no paran, entonces me tocó mirar la forma de reinventarme y de mirar a ver qué nuevo emprendimiento hacía. Y entonces empecé un proyecto con mi esposa muy, muy, muy especial, que es un tema de unas camisetas preciosas, estampadas, que las estampo yo mismo. Aquí están las camisetas, mírenlas, qué tan hermosas, qué tan lindas. ¿Cómo les parece que este emprendimiento surgió? Pues a raíz de que las cuentas no bajaban y nosotros teníamos que generar ingresos. Entonces dijimos, bueno, teníamos esta máquina y dijimos, bueno, manos a la obra, vamos a ponernos a producir, y aquí la tenemos produciendo con estas lindas camisetas. Pero les cuento que además de eso, me ha tocado hacerlas de amo de casa. Mis respetos para todas esas mamacitas amas de casa, porque mi esposita muy linda está trabajando todo el día virtualmente, gracias a Dios. Bueno, después de la pandemia, pienso retomar los escenarios, ir a cantar, celebrar con ustedes allá en sus casitas bien buenos, si Dios lo permite, y en todos los sitios donde me llamen, y también seguir haciendo mis camisetas, seguir creciendo con esta empresa. Para los que quieran estas camisetas, me pueden seguir en arroba carlofernández77 en Instagram. Ahí me escriben por el directo y ahí les cuento cómo es la cuestión. ¿Listo? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!